Y háblame de Asia, el otro día hablaba con un emprendedor y me decía, oye, todo el mundo en tecnología está mirando a Silicon Valley, como el polo donde ocurre todo, que es cierto que ocurre mucho, pero la gente se está olvidando de lo que está ocurriendo en Japón, en China, tú que has viajado mucho por allí, cuéntame. Pues estoy totalmente de acuerdo con este emprendedor, o sea, es que no se puede ignorar Asia, básicamente, y no estamos hablando del futuro, estamos hablando de lo que está pasando hoy, ya, es el presente. En nuestra industria la verdad es que es tan grande Asia, porque no solo hay muchísima gente, en dos años va a ser la mitad de la población mundial, pero es que además, en nuestro caso, es gente que juega muchísimo. De hecho, el modelo free to play se inventó en Asia, o sea, el no cobrar por la descarga o por la compra del juego, sino cobrar por elementos que hacen que la experiencia del juego sea más rica, más profunda, más... Esto se lo inventaron en Corea, de hecho. Entonces, es un entorno que juega muchísimo, de hecho, la App Store de Japón ya gana más dinero que la de Estados Unidos, con la mitad de la población, ¿no? O sea, estamos hablando de los mismos o incluso más ingresos con la mitad de la población. Japón tiene unos 150 millones, con lo cual está pasando hoy, está pasando ahora y no lo podemos ignorar. Para mí no es tanto una expansión, sino una supervivencia. Creo que, bueno, es muy difícil, nos ha costado muchísimo contratar a este country manager para Japón, porque, bueno, el reto que tenemos nosotros es que, evidentemente, queremos que sea alguien que hable bien inglés. El conocimiento del inglés en Asia no es bueno. Y en Japón, que sobre todo es muy endogámico, hay empresas muy potentes, pero que no han tenido la necesidad de salir de Japón. Entonces, tienen solo ejecutivos japoneses, clientes japoneses. Entonces, bueno, y es un entorno muy cerrado, ¿no? Donde para mí lo más importante es tener una cara 100% localizada. Tienes que localizar tu producto de una forma nativa, nativa. Y tener un equipo físico allí, ¿no? No sé, luego también tendemos a generalizar con Asia. Para mí no existe tal cosa como Asia. Podemos decir Europa, podemos decir Norteamérica, pero Asia para mí son cuatro Asias. De hecho, es Japón, Corea, China y el sudeste asiático, que de momento lo pongo junto con India, pero se separarán, ¿no? O sea, que estamos hablando de al menos cuatro Asias, que serán pronto cinco o seis, ¿no? Entonces, y cada una funciona de una forma muy distinta. Nosotros y nuestra aproximación a estos mercados han sido también muy distinta. En China, en lugar de incorporar una entidad y empezar con nuestra propia oficina, decidimos hacer un partnership. No es una joint venture, hay mucha gente que llega allí y hace, bueno, busca un partner con el que incorporar una nueva entidad, que es 50-50 o lo que sea. Nosotros lo que hemos hecho ha sido más bien un acuerdo comercial, donde casi hacen de resellers de Charbus, ¿no? O sea, es una extensión de nuestro equipo de ventas y de apoyo al cliente local, que está allí, que utiliza los canales locales de messaging, allí se llevan las apps de messaging y no tanto el email, ¿no? Entonces, bueno, es un equipo que está allí, metido, que responde en real time, etc. Y luego, con Japón, Japón es un mercado que, aun ser muy cerrado, es verdad que las app stores funcionan de una forma muy parecida a las app stores del mundo West. Y luego, bueno, registrar la compañía allí ha sido relativamente fácil, nos ha costado un mes. Lo que ha sido difícil ha sido encontrar a la persona, ¿no? Pero, como ves, nuestra forma de aproximarnos a cada mercado es de una forma, bueno, es distinta, ¿no? Y, como digo, no miro a Asia como una totalidad, sino creo que hay que mirar a cada entorno, porque, además, culturalmente son muy distintos, ¿no? China es completamente agresiva, son los nuevos cowboys de hoy en día. Japón es mucho más respetuosa, es mucho, es muy más jerarquizada, mucho más, bueno, lenta si quieres también en algunas cosas. China va a saco.